Hola anda, ¿Cómo andan? ¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos en Minecraft Y es que sí, también salió la Snapshot 24W33A para Minecraft Java En esta ocasión amigos, nos metieron al igual que en Minecraft Bedrock, los sacos Los sacos son experimentales, debemos activarlos al abrir un nuevo mundo amigos El saco nos sirve para limpiar nuestro inventario Podemos meter bastantes objetos ahí Caben normalmente 64 elementos Podemos meter y sacar objetos La fabricación del saco ya no es con cuero de conejo Ahora es con cuero normal No sé si porque era muy cruel matar conejos o porque lo habrán quitado Pero ya es diferente, quiero recalcarlo También tenemos experimentos de redstone Se agregó un nuevo experimento que contiene varios cambios relacionados con redstone Esto se puede habilitar seleccionando experimentos de redstone en el menú Experimentos al crear un nuevo mundo Estos experimentos que están haciendo es para mejorar la redstone y la interacción que tienen con otros componentes Aunque claro, pueden no funcionar siempre como se espera, especialmente cuando se trata del orden de actualización También tenemos algunos cambios en los minecartes Ya que ahora articulan mejor su movimiento cuando vayan rápido También ahora giran suavemente junto a la vía Me gusta que estén tocando cositas del pasado la verdad También como vimos hace tiempo en minecraft bedrock Metieron las rarezas Esto no mejora nada O sea, no porque la rareza del arma que tenga sea épica va a hacer más daño No, es solamente el nombrecito que tiene debajo y su color Más que nada de las cosas encantadas Y por último amigos, también que creen Tenemos delfines, salmones y calamares bebés Yo nunca imaginé que esto fuera a ser posible Pero no me voy a ir hasta ver uno Ahí está, me salió uno Me salió un pequeñito Ahí está, mira Está chiquitito Pues de momento ni uno Ah, creo que es este Sí, mira, está chiquitito A comparación de los demás, pues sí Entonces sería este, el delfín chiquitito Pero bastante curiosidad me da saber Qué son los salmones bebés A ver, este es el normal, el grandote Ahí está el chiquito, mira A ver si existe otro tipo de calamar chiquito Pero de este tipo Creo que no Sí, existe otro Tenemos calamares chiquititos también de los normales Y sí, lo demás ya son cambios técnicos Corrección de errores Y así Amigos, yo creo que esta snapshot está muy bien Es muy técnica Y sobre todo nos mete los sacos Que era algo que ya esperábamos desde el 2020 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!